En Uruapan, Michoacán, hubo dos eventos simultáneos que dificultaron separar las acciones de manifestantes con la delincuencia organizada. Este 27 de abril, cerca de la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del Hotel Pie de Sierra y el fraccionamiento del Mirador, hubo una balacera. Según medios locales, quienes participaron en el enfrentamiento, intentaron posteriormente, o al menos uno de esos bandos, intentó evitar el arribo de policías, de tal forma que agarraron dos camiones, los atravesaron en la carretera y les prendieron fuego. Testigos identificaron a estos delincuentes como miembros de cárteles unidos. Sin embargo, no muy lejos de allí, a la altura de la salida a Uruapan hacia la autopista siglo XXI, personas que se identificaron como integrantes de la asociación Fuerza Unión, que estaban protestando, exigiendo eliminar el peaje de esta autopista, tomaron otro camión y le prendieron fuego también en la vialidad. Por estos dos hechos, que involucró tres camiones incendiados, medios locales registraron dos detenidos y un vehículo asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!